Y así como estaba anunciado, hoy oficialmente comenzaron las obras en el Congreso Nacional con el fin de realizar ampliaciones. Todo esto costará unos 5 mil millones de guaraníes y servirán supuestamente para solucionar el problema de superpoblación de funcionarios. Así había argumentado en su momento el presidente del Congreso, Silvio Beto Velar. De acuerdo a lo que está previsto, se construirán aproximadamente 12 oficinas para funcionarios en el cuarto piso de Cámara de Senadores. El plan también abarca climatizar la zona del conocido Quincho de Oro, que costó más de 140 millones de guaraníes y que fue construido durante la administración del ex senador Jorge Oviedo Mato. Katia González, legisladora, pidió suspender las obras y recordó que el problema central tiene que ver con la contratación desmedida de funcionarios. Dijo también que ni siquiera se sabe el estado de la infraestructura de la sede legislativa como para avanzar en estas obras de ampliación, sin un trabajo técnico que constate la viabilidad de los trabajos. La verdad es que nosotros presentamos ya dos notas a la presidencia. La primera el 15 de diciembre y la segunda el 29 de diciembre, solicitando la suspensión de las obras como una medida de prudencia ante los últimos datos fundamentalmente que están saltando. Además, recordamos que esto es un problema de fondo. Nosotros vamos a seguir creciendo de manera desordenada, incumpliendo ordenanzas municipales, leyes de la República, porque hoy efectivamente no tenemos la precisión de si el edificio está en condiciones de seguir creciendo como lo está haciendo, si los pasillos pueden ser ocupados por mamparas y eso representa la seguridad para las personas que hoy están trabajando en este lugar. Si en la azotea se pueden construir nomás 12 oficinas y cómo van a evacuar ante una eventual emergencia, son todas dudas que ameritan la toma de una decisión responsable que es la suspensión de las obras.